Esta noche nos encontramos con Alejandro Berinay y el mingo Mijibiquingo. Al parecer vemos que se representan aquí en la de la Guadalajara. Al parecer, ¿cuáles opinión sobre los comprincantes de esta noche aquí en Guadalajara en Alisco? A grandes elementos, grandes comprincantes, pero mira, gracias a Dios, estoy haciendo buena dupla con el Mijibiquingo. Es la segunda ocasión que luchamos juntos y nos encontramos, mira, luchas dos victorias. Pequeño ruto, ¿no? Casi, casi, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a toda la moción que te dio su tabla. Muchísimas gracias a todas las mujeres que te dio su tabla. Muchísimas gracias a todas las mujeres que nos ayudan a estar en esta noche. Esa es una ilusión que nosotros queremos, pues, los momentos que se han hecho no antes. Pero no fueron fáciles, sobre todo para mí. Me traen el peso y el primer viaje, pero yo creo que es muy, muy buena. Esa es una cosa tan grande. Mucha diferencia, ¿no?, por el Mijibiquingo, ¿no? Así es, hay muchísimas diferencias. No pretendo parecer a mi hermano, pero tampoco pretendo dejarlo lo más alto y pues a seguirlo preparado porque esto se va por el encuentro. Bien, el público recuerda todavía el Gato Verdeye, donde hemos visto que el público pensaba que era Daniel Tres, pero ¿dónde tienes tú ahora? El público muy contento de que estuviese presente esta noche, ¿no? Claro que sí, mira, ahorita yo soy el único autorizado, el único Gato Verdeye soy yo. Somos familiares, el primer Gato Verdeye es mi tío, y ahora se me dejó este legado. Es una gran responsabilidad, pero miren, vamos con las manos del alto y seguimos con todo. A lo mejor un buen lado y venido a vuestras de disco, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a la afición. ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Let's go! As I step into the Adolucha, yo y mis amigos, we're gonna beat ya. Next year you wanna swim, we're gonna teach ya. Adolucha, Adolucha. Here we go!